Es una alegría especial volver a casa después de un mes de estancia en Estados Unidos y de ministerio y sentirnos en familia. Quiero entregaros saludos de hermanos e iglesias de distintos lugares desde el sur de la Florida hasta Arkansas y de forma especial también un saludo de Pablo y Florencia. Se acuerdan mucho de la iglesia, tienen gratos recuerdos de los tiempos que estuvieron por aquí y es para mí una sorpresa enorme ver cómo Dios está bendiciendo la obra en ese lugar. De manera que de una congregación pequeña ya no tienen espacio en los lugares tradicionales de la iglesia sino que tienen que ocupar el salón principal porque no tienen cabida y Dios está haciendo la obra. No obedece a ninguna persona. Yo edificaré mi iglesia. La gloria siempre en todo esto es suya. Ahora quiero que abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Como sabéis estamos siguiendo las siete iglesias, las cartas a las siete iglesias que el Señor envía aquí. Hemos visto la de Éfeso, hemos tratado la de Esmirna y hoy nos toca la carta que el Señor dirige a la iglesia en Pérgamo. Leo en la escritura. Apocalipsis 2.12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que me enciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Recuerdo simplemente como introducción que los escritos a estas iglesias no son para estas iglesias si definitivamente tenían que ver con ellas. Es lo que Dios, el Señor de la iglesia, detecta de la iglesia siempre. Y aconseja y exhorta y llama la atención por medio de estos escritos, no sólo a la iglesia en Pérgamo, concretamente en el de hoy, que sin duda era un escrito dirigido a ellos, pero lo llama la atención también a la iglesia de hoy en día, a nuestra congregación, utilizando las palabras de esta carta para hacernos advertencias solemnes en cuanto a los desvíos que puedan producirse y para hablarnos, alentarnos, animarnos, conducirnos a fin de que los problemas en que aquellos cayeron no afecten a la iglesia en el día de hoy. La iglesia se perfeccione en lo que el Señor enseña. Como siempre, el bosquejo de las cartas es el mismo, por tanto no hace falta que repita que ahí hay tres cosas en las cartas. En primer lugar, la iglesia y el Señor. En segundo lugar, el mensaje que el Señor envía a la iglesia. Y en tercer lugar, la demanda personal para cada uno de nosotros. Primeramente, la iglesia y el Señor. Dice el primer versículo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. No puede haber más concisión en las palabras, es un texto brevísimo. El Señor dice a quién está escribiendo, escribe a la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad de Asia Menor, como todas estas otras del entorno de las cartas, y era una ciudad que no tenía, tal vez, una importancia tan grande como algunas de las grandes capitales de la Asia Menor, pero sí era una ciudad importante porque políticamente era la capital romana de la Asia Menor. Estaba situada en Montes, no es nada extraño para nosotros, ¿verdad? Era una ciudad edificada sobre un monte especialmente, aunque tenía otros en el entorno, y más o menos distaba unos 30 kilómetros del mar Egeo. No estaba en el mismo mar, pero el puerto más próximo hacía que aquella ciudad tuviese una importancia notable en medio de las ciudades de Asia Menor. Tenía además una acrópolis, es decir, un templo grande sobre la montaña, y en ese templo, en esa ciudad, mejor dicho, había un enorme altar dedicado al dios Zeo. Por tanto, como todas las otras iglesias de Asia Menor, era una ciudad idolátrica. ¿Quién fundó la iglesia? Tampoco lo sabemos. Ni a través de la Biblia, ni a través de la historia de la iglesia. Se habla de la iglesia en Pérgamo como algo que ya estaba situado en los relatos históricos de la iglesia. Probablemente, como todas las de su entorno, se debe la fundación de ella a la extensión evangelística desde Éfeso. Ahí está Pablo. Durante un tiempo hay una iglesia sólida y esta iglesia envía personas a predicar el evangelio en el entorno y llegan a cada una de estas ciudades de Asia Menor. Bueno, eso no tiene importancia. Lo importante es que en Pérgamo hay una iglesia y Cristo escribe a la iglesia que está en Pérgamo. No es la iglesia de Pérgamo. Es la única iglesia de Cristo situada concretamente, manifestada, establecida, que funciona en esa ciudad. ¿Cómo se describe al Señor? Versículo 12. El que tiene la espada aguda de dos filos. Notaréis que anteriormente, y también en las cartas que vienen, hay una serie de títulos más o menos extensas, dos, tres, incluso cuatro títulos, que se dan al Señor. Aquí no hay ningún título. Simplemente se presenta la imagen del Señor como aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis. El que tiene autoridad, el que ejerce autoridad, tiene la espada aguda de dos filos. Esto para los romanos era muy interesante porque los magistrados romanos, podéis verlo en Romanos capítulo 13, llevaban una espada. Quiere decir que no solamente ejercían justicia en las leyes, sino que podían ejecutar las leyes. Cristo se presenta aquí como el que tiene autoridad suficiente para intervenir. ¿En quién? En la iglesia que es suya. Y Cristo el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. La espada dice que es de dos filos. Si hay dos palabras en el griego para hablar de espada, una tiene que ver con la daga, la espada corta, que es de defensa personal. La que tiene el soldado, tenía el soldado, cuando estaba en una posición y venía un enemigo, se defendía o atacaba con esa espada corta. Pero aquí el título es la espada de combate, la espada grande. Y esta espada está afilada en los dos filos, de modo que corta a cualquier parte según se utilice. Cristo advierte que él tiene un instrumento para ejecutar justicia. Y está dispuesta a luchar, no tanto contra la iglesia, sino contra aquellos que estando dentro de la iglesia desvían la orientación de la congregación. Cuando una iglesia deja a un lado la espada del Espíritu, no puede evitar que la espada de justicia de Dios actúe en la iglesia. Siempre ocurrió así y siempre ocurre así, porque Cristo desea mantener su iglesia conforme a lo que él estableció. En segundo lugar está el mensaje, y comienza con el conocimiento del Señor. Yo conozco tus obras. Quiero decir a los expertos en Biblia, a los que estudiáis la Escritura y buscáis en qué manuscrito está o no está, todo se está muy bien, no digo que no se haga, quiero deciros que esta primera parte del versículo apenas está en algún manuscrito. Esta parte, yo conozco tus obras, debió interpolarse, debió meterse de las otras iglesias que dice todo esto, pero en los manuscritos más fieles del Nuevo Testamento se lee así, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. No era fácil para una iglesia de testimonio estar en el lugar donde Satanás tenía su trono. Trono es una expresión bíblica que se refiere al ejercicio de autoridad. El Rey ejerce autoridad desde su trono. El Señor Jesucristo está sentado en la majestad de las alturas en el trono de Dios y ejerce su autoridad. Aquí la autoridad, el trono, es de Satanás. Satanás ha buscado tronos siempre donde puede ejercer su autoridad y su dominio. Primeramente quiso instalar su trono, valga la expresión, al lado del trono de Dios. Y Dios dijo no. E inmediatamente Satanás es desposeído de su ministerio celestial y enviado a la tierra. Y aquí en la tierra, Satanás buscó un trono donde ejercer autoridad y despojó a nuestros primeros padres del cetro de autoridad que Dios le había dado y él tomando ese cetro ejerce autoridad y dominio sobre las naciones, los reinos de la tierra. Cuando él se enfrenta con Jesús, le recuerda esto en la tentación. A ti daré esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lucas capítulo 4, versículo 6. Ahora, el reino de Satanás es un reino de tinieblas. Se le llama el príncipe de las tinieblas. Es un título que realmente le corresponde porque el objetivo de él no es la luz de Dios, sino todo lo contrario, entenebrecer esa luz para que el mundo, los hombres, las personas, los reinos de la tierra, no importa lo que es la estructura en el mundo, siga las tinieblas y no la luz. Ahora, los reinos del mundo pertenecen a Cristo. ¿Es así? Dios dijo yo he puesto mi rey sobre Sion, mi monte santo, y dice pídeme y te daré las naciones de la tierra por heredad y tú las gobernarás con vara de hierro, es decir, con cetro de poder. Y estas naciones de la tierra las tiene Cristo por derecho personal, no sólo por determinación divina, sino porque en la cruz del Calvario Cristo derrota a Satanás y a los demonios, los exhibe a pública vergüenza, triunfando sobre ellos, y él es el Señor. Ahora, notad algo. ¿Por qué dice aquí la Biblia donde está el trono de Satanás? En Pérgamo. Tendríamos que recorrer la historia de la humanidad desde Babel. Hay un hombre ahí en el Antiguo Testamento que se llama Ninrob, al que se le llama un cazador potente delante de Dios. Este hombre fundó una ciudad y esta ciudad se llama Babel. Con el tiempo esta ciudad generó su propia religión. Tenía sacerdocio propio, vestidos de color púrpura, y tenían en su cabeza una mitra, un gorro en forma puntiaguda. ¿Os suena algo al tiempo de hoy? Pues este gorro en forma puntiaguda no significa simplemente una autoridad eclesial. Era la figura de la cabeza del pez, uno de los dioses de Babilonia. Y cuando esta religión babilónica se desarrolla y crece con el imperio babilónico, cae el imperio babilónico. ¿Y qué ocurre? Pues los sacerdotes de esta religión babilónica se desplazan hasta el reino de Lidia. Y allí sitúan su organización religiosa y siguen practicando el culto. Pasan los siglos. Y llega en la historia un rey que se llama Atalo III de Lidia. Este hombre muere sin descendencia y regala el reino de Lidia a Roma, donde está Pérgamo, la ciudad donde estaba situada este culto. De la mano de Roma, el culto babilónico viene a la capital del imperio y se extiende. Y una de las cosas que ellos enseñaban era un título que se le dio al emperador romano, pontífice máximo. Por tanto, era el intermediario entre los hombres y cualquier tipo de deidad. Ahora, este trono de Satanás lucha sin duda ninguna con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el reino de Dios, espiritualmente hablando. Hemos sido trasladados desde la potestad de las tinieblas ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Pero Cristo dijo algo y es el cumplimiento de su promesa y la verdad de su manifestación. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por tanto, Cristo dice no importa dónde Satanás coloque su reino. La iglesia es mía y yo tengo un compromiso con la iglesia y voy a mantenerla pese a las insinuaciones, a las asechanzas, a los ataques satánicos o diabólicos contra ella. Cristo dice algo más y voy a avanzar inmediatamente al otro punto. Retienes mi nombre. Por tanto, se están sujetando firmemente a algo. ¿Ellos creían que Jesús era el Señor o no? ¿Le reconocían como tal? Decir en tiempos de esta iglesia que Jesús es el Señor era, entre otras cosas, contradecir lo que las leyes civiles de Roma enseñaban que el emperador era el Señor. Ahora, la Biblia enseña que nadie puede llamar Señor a Cristo si no es por el Espíritu Santo. De modo que esta iglesia y estos creyentes estaban siendo conducidos por el Espíritu Santo de Dios. Añade algo más. No has negado mi fe. Se mantenían firmes en la fe. La doctrina esencial era la doctrina de esta iglesia y ellos creían en ella. ¿La consecuencia? Trono de Satanás, fidelidad a Cristo. ¿Cuál es la consecuencia? Segunda parte del versículo 13. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Cuando la iglesia permanece firme y fiel en doctrina, obediente al Señor, no puede esperar otra cosa. ¿Sabes cuál? La persecución. Y aquí hay un hombre, Antipas, la historia habla mucho de él, yo no voy a ocupar tiempo ninguno esta mañana en referirme a Antipas, pero es un mártir de la iglesia que muere a consecuencia de su fe. Y Cristo dice, a pesar de que alguien ha sido atacado entre vosotros, alguien tuvo que dar su vida por la fe, vosotros mantenéis vuestra fe aún a pesar de los días de Antipas. Oye, escucha, esto es muy interesante. No está refiriéndose al mártir, sino al tiempo del mártir. No dice cómo le ocurrió a Antipas, dice cómo ocurrió en los días de Antipas, en el tiempo en que Antipas fue muerto, un tiempo de persecución. La iglesia de Cristo goza de bonanza en la medida en que deja de reconocer el Señorío de Jesús. Y cuando la iglesia se aferra al Señorío de Cristo viene el problema y la dificultad. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. Y cuando la iglesia quiere mantener una doctrina ortodoxa dentro de ella, el apóstol advierte de esta manera, todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerá persecución. Una iglesia llena de bonanza. En un mundo como el nuestro debe ser una advertencia seria sobre la fidelidad a la Biblia y la fidelidad al Señor. Ahora Cristo amonesta a la iglesia y Cristo denuncia dos graves problemas que hay en esa iglesia. Primer problema, retienen una enseñanza falsa, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñan a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estás reteniendo entre vosotros una santidad falsa. Este Balán había enseñado a los enemigos de Israel cómo debilitar el pueblo de Dios y que dejase de recibir bendiciones y era mezclándolo, incorporándolo a una moral falsa y a una adoración a los ídolos. Alguien me dirá, bueno, eso ya está en el tiempo pasado, no se va a producir hoy. Quiero decirte que la situación de asuntos concretos puede cambiar, pero no cambia el fondo de cada uno de estos asuntos. La demanda bíblica para la iglesia es santidad. ¿Lo crees o no? Pedro dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Cristo es el Señor de la iglesia y es santo. Cristo es el elemento vinculante con Dios para cada uno de los creyentes y es santo. Cristo se hace vida en cada creyente y cuando el creyente vive a Cristo, necesariamente, ¿qué es? Santo porque yo soy santo. Esta advertencia se corre a lo largo del Nuevo Testamento. Cuando lees la Carta a los Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 14, dice, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La relación con Dios, la comunión con Dios, el que Dios te vea a ti y tú puedas ver al Señor en tu camino es una forma expresiva simbólica, obedece a una santidad de vida. Nadie puede estar en la presencia de Dios con una vida corrompida. Voy a la epístola de Juan. Lo mismo dice Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios llama a su iglesia a la santificación. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, primera tesaronicenses 4.3, es vuestra santificación. En medio de una sociedad corrompida vive y brilla un pueblo santo. Tiempos, hermanos míos, que no se da mucha importancia a la santidad de vida. Tiempos en los que se dice esto era lógico en aquel tiempo, pero el tiempo ha cambiado y la mentalidad ha cambiado. La Biblia no cambia. Dios no cambia. Las demandas de Dios no cambian. Y Dios llama a su iglesia a una vida de santidad. La santidad tiene una esfera muy amplia. El apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, dice Manifiestas son las obras de la carne y hace ahí una relación de problemas y de pecados como adulterio, fornicación, avaricia, envidia, ira. Conocéis bien todo eso, ¿verdad? La santidad no es sólo abstenerse de estos pecados. La santidad es vivir a Jesús. A veces perdemos la razón de ser de nuestra vida fijándonos en cosas del exterior. Es lo mismo que cuando tú vas a ver y vas a describir yo qué sé, un árbol, el olivo del paseo de Alfonso y empiezas a decir tiene 14 ramas y cada rama 25 hojas y bla, 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 bla a última hora no has entendido nada y has perdido el tiempo. Estaba con un grupo de líderes en este viaje siempre uno aprende cosas y tenemos que estar atentos. Estaba con un grupo de líderes que tenían ciertos problemas de organización con juventud. Es un grupo rebelde, es un grupo no sé qué, no sé cuánto y les estamos dando un curso especial y yo he visto ese libro y decía cómo vivir la vida de santidad. Cada capítulo un tema. Tenemos que vivir santamente en el pago de los impuestos sin obedecer las autoridades. Tenemos que vivir santamente en las relaciones interpersonales. Tenemos, tenemos, tenemos. No encontré y se lo hice observar ni un solo capítulo que diga la santidad es Cristo. La iglesia está alejándose de Cristo y está procurando reproducir en la vida de los creyentes asuntos personales e individuales que sólo es posible vivirlos cuando se vive a Cristo. ¿Entiendes esto? Cristo es un gran desconocido para la iglesia de hoy y Cristo es el núcleo, la razón, la esencia y la forma de santidad. No compares, no busques comparaciones que te permitan vivir una santidad relativa. Pregunta cómo era Cristo, cómo se comportaba Cristo, cómo vivía Cristo, cuál era el poder de Cristo y en esa misma medida tú serás santo si vives a Cristo. La iglesia necesita retomar la doctrina de la santidad. Necesita retomar a Jesús. Necesita que Cristo sea explicado a los niños en su medida. Necesita que Cristo sea puesto como referente a la juventud. No perdamos el tiempo hablándole a los jóvenes del problema ABCOD. Hablemos de Cristo. La familia avanza en la medida en que Cristo sea el núcleo de la familia. Presentemos a Cristo en la familia. La iglesia avanza en la medida en que dependa de Cristo porque todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Hermanos míos amados, Cristo viene al encuentro de esta iglesia esta mañana, ¿sabes para qué? Para decirte que el problema que tenía la iglesia en Pérgamo era falta de santidad. Nosotros tenemos que preguntarnos ¿en dónde estamos en esa medida? Segundo problema versículo 15 Retienes también o tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas y aquí tenemos un problema. Si tú lees las cartas supongo que lo habéis hecho notaréis observaréis un cambio notable la iglesia en Éfeso no podía tolerar a los nicolaitas y dice dice el Señor que yo también aborrezco pero la iglesia en Pérgamo los tiene dentro y está permitiéndoles que funcionen de esa manera es difícil entender el texto ¿por qué? porque ¿quiénes son los nicolaitas? y ahí puedes buscar interpretaciones múltiples puedes leer la historia de la iglesia hay alguno algún erudito bastante moderno que hablan de un tal Nicolás prosélito de Antioquía que se desvió de la fe bueno pudiera ser yo no digo que no pero es este el núcleo esencial de esto mientras que en Éfeso no puede soportarlos en Pérgamo permite que enseñen ¿sabes lo que quiere decir esto? yo quiero entender esto por el término por el nombre el nombre Nicolaita es un nombre griego formado por dos palabras la primera de ellas tiene que ver con dominio con ejercicio de autoridad y la segunda tiene que ver con pueblo luego la advertencia es esta tienes entre ti aquellos que quieren dominar al pueblo aquí comienza la tragedia de la de la iglesia que establece una jerarquía no hace falta que os cuente esta historia ¿verdad? desde los tiempos apostólicos comienza a haber jerarquía en la iglesia y llegamos a los a los límites extremos del papado y de cosas por el estilo lo que está ocurriendo aquí es algo muy simple hay algunos que quieren ejercer autoridad y dominio sobre ¿quién? sobre el pueblo de Dios y naturalmente la advertencia bíblica a esto es muy clara el señor mismo habló de la necesidad de que el que lidere el que ejerza autoridad el que funcione en la iglesia sea como él y esencialmente Cristo presenta un liderazgo no importa qué organización de iglesia sea no importa cuál sea la estructura de la iglesia pero Cristo presenta un liderazgo desde esta desde esta óptica desde este objetivo el que quiera ser señor hágase siervo ¿lo entiendes? aquí tenemos la necesidad de una llamada a la humildad dentro de cualquier liderazgo de la iglesia no solamente los pastores sino los directores de ministerios no importa lo que sea Cristo está advirtiendo del peligro y del problema de tratar de enseñorearse de aquello que tú estás dirigiendo llamo vuestra atención a un escrito no quiero usar mis palabras que nadie entienda que estoy diciendo algo de por mí llamo vuestra atención a carta primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 3 ruego a los ancianos que están entre vosotros y notando algunas cosas importantes aquí los ancianos no están sobre la iglesia están entre la iglesia ruego a los ancianos que están entre vosotros yo apóstol soy anciano también con ellos no está colocándose sobre la estructura está incorporándose a la iglesia testigo de los padecimientos de Cristo que yo también soy participante de la gloria que será revelada ahora observa apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey y cuando venga el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria en ningún lugar del nuevo testamento esta jerarquía para la iglesia el gobierno del nuevo testamento para la iglesia es un gobierno plural y el apóstol Pablo enseña cuando se despide de la iglesia en Éfeso a los ancianos de aquella iglesia que pastoreen a los mismos ancianos no hay nadie en la iglesia que no necesite ser pastoreado por tanto no hay jerarquía en la iglesia que permita que alguien se escape de esta enseñanza del señor Jesús necesariamente los ancianos pastorean a los ancianos los líderes también son pastoreados y todos tienen un nivel de responsabilidad en la humildad el apóstol Pablo se despide de los ancianos en Éfeso puedes leerlo en Hechos de los Apóstoles allí en la playa en Mileto y hablando con ellos les dice cuidad de vosotros mismos porque de entre vosotros saldrán lobos que no van a perdonar al rebaño Dios está llamando la atención a toda la iglesia suya en la tierra sobre una disposición y claro a lo largo del tiempo esto que comenzó de una forma muy pequeña muy sutil fue creciendo hasta llegar a las jerarquías de iglesias nacionalizadas en el tiempo de hoy a una jerarquía piramidal en donde uno tiene toda la autoridad y el resto simplemente obedece hermanos amados no está en la biblia ninguna casta sacerdotal entendéis esto y Cristo dice estos son dos problemas que están produciéndose en la iglesia en Pérgamo primer problema falta de santidad hay alguien que está enseñando por ahí que comer cosas sacrificadas a los ídolos al fin y al cabo los ídolos no tienen nada y tú sabes que no tienen ninguna autoridad comer cosas sacrificadas practicar pecados sexuales no tiene mucha importancia al fin y al cabo estamos en un tiempo de libertades mucho más amplias primer problema sed santos porque yo soy santo no te llames cristiano si no buscas la santidad segundo problema sé humilde el Señor llama a la humildad ¿sabes por qué? porque yo resisto ¿a quién? a los soberbios no importa quien sea y doy gracia a los humildes por último está la demanda del Señor versículo 16 por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca no todos son dignos de juicio divino en la iglesia pero sí aquellos que están viviendo contrariamente a la voluntad de Dios y Cristo dice yo voy a ir y voy a intervenir para solucionar este problema es urgente queridos míos un cambio de pensamiento de la iglesia en el mundo de hoy es urgente que cada uno de nosotros reflexionemos y nos preguntemos esta mañana dónde está mi vida de santidad cómo está mi vida de santidad es necesario que nos preguntemos en dónde está mi humildad para el servicio dentro de la iglesia no es un cambio para otros es un cambio para ti ¿sabes por qué? porque al final el Señor dice el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias es tu responsabilidad y la mía esta mañana es que tú te aproximes a Dios y te preguntes ahora en la intimidad de tu alma dónde estoy yo en estas áreas que Cristo denuncia en relación con la iglesia porque el programa de Dios no es que hablemos de Cristo sino que vivamos a Cristo ¿me entiendes esto? el programa de Dios no es que seamos conformados a religión o a estructura es que seamos conformados a Cristo y el proyecto del Padre Celestial es este que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús tenemos necesariamente que buscar una mayor comunión con Cristo y Él dice el que lo haga al que lo haga le daré del maná escondido maná es el pan del cielo que alimenta ¿y quién es el pan del cielo? Cristo por tanto lo que está diciendo es yo tengo tendré una relación nueva contigo en toda la esfera en toda la amplitud de la palabra y Dios está llamándonos aquí a renovar una comunión con el Señor a que cada uno de nosotros estemos vinculados a Cristo busquemos a Cristo vivamos a Cristo pidamos a Cristo esta mañana Señor quiero ser como tú y en esa misma medida poniendo a un lado nuestras tradiciones nuestras formas nuestros intereses nuestro sistema la iglesia vendrá a recibir el nuevo viento fresco del Espíritu Santo que reproduce a Jesús en la vida de la iglesia y cuando esto se produce seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó buscando nuevos rumbos nunca encontrarás a Jesús hace unos años un petrolero se hundió por ahí cerca y alguien le preguntó al capitán cuando fue llamado a juicio el capitán le preguntó pero vamos a ver no le habían asignado a usted un rumbo y el capitán dijo mire en mi cabeza aquella noche había muchos rumbos y escogí el que para mí era el mejor queridos míos yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí y Dios llama a su pueblo esta mañana a un encuentro personal con Él oremos Señor gracias porque esta porción que tú diriges a la iglesia debiera hablarme a mí esta mañana y a cada uno de los presentes permite Señor que esta iglesia nuestra querida iglesia retome sin duda alguna en un mundo en tinieblas el camino de la luz que cada uno de nosotros busquemos una comunión con Cristo para que podamos ser santos como Él es santo danos un corazón de humildad Señor renueva en nosotros la imagen de Jesús aquel que amó hasta entregarse a la muerte por nosotros oh querido Dios en un mundo tan difícil y peligroso pedimos la asistencia de tu Espíritu en nuestros corazones gloria a ti por todo en el nombre de Jesús Amén Amén